En el amor no me fue tan bien Voy a tener que empezar de cero De mi parte yo di el cien Y en cambio tú no fuiste sincero Siempre esperé mucho más de ti Que la verdad no irás para tanto Tu culpar también es mentir Ya no te queda el papel de santo No me pidas perdón Porque el daño está hecho Todas tus mentiras te hicieron heridas Que dañan adentro No puedo volver aunque te quiero Será muy difícil olvidar Y empezar de cero Siempre esperé mucho más de ti Que la verdad no irás para tanto Tu culpar también es mentir Ya no te queda el papel de santo No me pidas perdón Porque el daño está hecho Todas tus mentiras te hicieron heridas Que dañan adentro Que dañan adentro No puedo volver aunque te quiero Será muy difícil olvidar Será muy difícil olvidar Besar de cero Besar de cero